...a por la última de esta función de domingo, la tercera. Y ahí está subiendo la guillotina, el telón del Gran Teatro Falla. Tenemos ya sobre el escenario a esta comparsa, qué penita de comparsa. Bueno, pues en principio... Así que está bien una peña, ¿no? Colorista, ¿no? No, no la pena de inicio, al menos en imagen, ni muchísimo menos... ...pero ahora seguro que nos desarrolla la idea. Señores, aprovechando que hoy es la prueba del tipo, hemos estado atentos... ...que le he dicho a mi padre que venga a escuchar a la comparsa, ¿eh? ¿Quién es tu padre, ellos? ¿Mi padre? Mi padre ha salido con los más grandes del carnaval. Mi padre ha salido con Paco Arpa, con Pedro Romero, con Antoñito Martín. A ver, a ver, ¿dónde ha salido tu padre, chiquillo? Oiga, por ejemplo, mi padre ha salido con Gallo, en Los Hombres del Mar, en Entre Rejas. Señores, el padre de este es bueno, ¿eh? Vamos a estar atentos, ¿no? Por ahí viene. ¿Qué pasa, chavales? Escuchame, opa, irá. Esta es la comparsa de la que te hablaba. Te vamos a cantar la presentación, a ver qué te parece. Venga, a ver cómo la vi, venga, vamos. ¡Caír, caír, caír! Un, dos, tres, y... ¡Caír, caír, caír! Papelillo, serpentina, plumero y antifase. ¡Caír, caír, caír! ¡Caír, caír, caír, caír! ¡Caír, caír, caír, caír! ¡Caír, caír, caír, caír! ¡Esta comparsa no vale un duro! Yo, pa, ¿no te gusta la presentación? No me gusta, no me va a gustar. Papelillo, serpentina, plumeros, antifase. Parece que está leyendo un albarán. ¿Y el ritmo? ¿No te gusta el ritmo? ¿Rismo? La luna por la caleta, los parados. Llevo veinte años escuchando lo mismo ya. ¡Me voy! ¿Me vas, pa? Me voy pa' casa. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¡Qué penita de comparsa! ¡No me voy! Comparsa, dime qué es lo que te pasa. ¿Qué te ha hecho este concurso? Que has perdido el señorío. Comparsa, que has perdido la elegancia, el respeto del teatro y estás perdiendo el sentido. Comparsa, que no ganan y que lloran sus fracasos. Las que ganan y no arriegan por miedo a los caonazos. Los que no vienen al falla sin que nadie los entienda. Los que vuelven al concurso con el rabo entre las piernas. Contra altos directores, la televisión, la radio, componente de rodillas, las envidias, los diarios, los tontos de los rumores que nunca ponen su nombre. Con falsitas virtuosos que quieren tobrar el doble y en medio de tanto lío te lo juro me he perdido. Dime dónde están, Dios mío. ¿Dónde están los pasos dobles? ¡Qué penita de comparsa! ¿Dónde han quedado las letras? La crítica inteligente, la pluma libre y valiente. ¿A dónde están los poetas? ¡Qué penita de comparsa! ¿Qué has perdido el pelliquito? Y has cambiado la elegancia por el ego y la arrogancia y el silencio por los gritos. Qué penita de comparsa Que por un premio se muere Y poco a poco se nos va Y a veces para ir para adelante No hay que mirar al futuro Hay que mirar para atrás Quillo, 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 quillo ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Porque esto no hay quien lo salve Tengo una idea Voy a llamar a mi padre Para que nos es un cableo Opa, opa, ven, pilla, ven, ven ¿Qué pasa, pollita? Mira, escucha bien, que este es el primer año de la comparsa Y la verdad es que no queremos hacer ridículos Lo dijo Bueno, pues yo voy a ser cable Pero me tenéis que acercar a su otro mundo, ¿eh? Vamos a empezar por la instrumentación Que ha sonado como un auténtico mojolazo, ¿eh? Venga Niño, a la caja dale flojito, ¿eh? Ahí está Y al bombo, al bombo le vamos a dar comparsa A comparsa, ¿sabes? Y a la guitarra vamos a darle mojito, ¿eh? Y nosotros, nosotros vamos a cantar tranquilito, ¿eh? Estamos cantando en casa Ahora canta tranquilito como el que canta en su casa Y esto me empieza a gustar Porque ya empieza a sonar A sonar con una comparsa Agradabilísima sorpresa Uy, qué cosita se encuentra una a la 1 y 40 de la madrugada Pues sí Han comenzado de una manera muy innovadora Para ser una comparsa Acuartetada en un principio, ¿no? Porque el propio Borja es cuartetero, ¿no? Y de hecho, fíjate, sigue A ver, al final se había inventado un poquito, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa No hay cortito de grupo, ¿eh? ¿Cortito de grupo? O papo, sin grupo no nos comemos nada, ¿eh? Porque no, ¿eh? Porque en carnava sin grupo no te comen nada Eso es obvio, ¿eh? Aquí lo que hay que traer son repertorios ¿Eh? Los pasodobles, ¿dónde están los pasodobles? A ver, ¿a qué va? ¿Eh, Paco? ¿Qué pasa? El primer pasodoble va a la economía sumergida en Cádiz Y a lo que afecta al pequeño comercio de la ciudad ¿A eso va? ¿A eso, Paco? Solo un tinder A ver, por favor, formarse aquí todo el mundo ¡Paco! ¿Qué pasa? ¿Tú cómo ves que yo me vaya pa'lante? Al final del pasodobles ¿Esa es la moda ahora, no? ¿Pa'lante, pa' qué? Pa' expresar cuando cante Ahí delante, hija, hay que ir trabajando, muchachos Quédate ahí, te salgo Ahí no te muevas, mi cabrilla ¿Eh? ¡Venga! ¿Te apagó? A ver, la guitarrita, vamos abajo ¡Venga! ¡Joder, choc! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! 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 ¡Vamonos, púas de oro! Cárdenas, niños ¡Sí, bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡¿Dónde vas con tanta púa, cojones?! ¡Paco pisa un picaito no, qué! El picaito para la pared, muchachos Está rota hasta la cuerda, señor. Y cae y toma la pared. No puede durar más la púa que el paso doble en la vida. Para escuchar guitarra me pongo a Paco de Lucía, cojones. Introducción nada más. Introducción nada más. A ver, vamos a cantar algo que nos rueda, ¿oí? Callar. Callar, hoy no me pienso callar, que no se entera. Hablar, ¿quién eres tú para hablar? Así de nuestra cantera. Por las esquinas yo suelo escuchar que está muerta, que no vale nada y que ya no hay quien la salve. Aquí tiene un ventañero que no tiene miedo a nadie ni tampoco a lo que digan. Que no me corto ni un pelo porque tengo dos cojones pa' decir que eso es mentira y que no tienen razones. Pa' humillar tantos chavales que aquí se dejan la vía. El guasi con Manolín que han llegado hasta ahí arriba que han tocado este telón con Juan Carlos Aragón y el Juan con Antonio Rivas con Juan Carlos también va grito Saúl, Yello y Sergio. Y a la guitarra tenemos al Kevin con bienvenido y también sale este año el Shema con Remolino el Mario con Manolino no es solo el grupo del Dino. Yo sé que estos compañeros pa' ti no son los primeros ni lo conoce cualquiera pero hoy no pienso callarme que salen con los más grandes y vienen de mi cantera y vienen de mi cantera. Bueno, pues para quienes no les conozcan nosotros tratamos desde este palco de ser un altavoz y de que les conozcan como ellos han hablado de Kevin, el nuevo punteado de la comparsa, bienvenido Guachi y Manolín Santander con Juan Carlos Aragón. Sí, hace un ratito solamente. Y tantos. Tantos que empiezan en la cantera y que terminan, bueno, pues triunfando en grupos de los más punteros pero qué bien lo está haciendo esta comparsa. Felicidades a Iván Romero y a Borja que lo vemos ahí dirigiendo y me encanta Paco, ¿eh? Hombre, qué curioso, ¿verdad? Ese nombre Paco como el de Alba. Paco Alba. La comparsa, ¿cómo se llama? La comparsa, pa' la comparsa se llama Fantasía de Caletero. Ah, Fantasía de Caletero. ¿Y por qué no vais de carajos de más vestidos de picolero? Yo, pa', pa', escúchame, pero no te gustan las chaquetas de Fantasía. Esa chaqueta es una porquería, ¿eh? Pero escúchame, tú sabes lo que te digo. Yo lo sé, pero esa chaqueta te la es un enemigo, hija mía. Calme el favor de quitarte esa chaqueta y ese gorro que es una hortera. Pero todo el mundo, pa'. Todo el mundo. Yo, señora, los tipos fuera, los tipos fuera, ¿o, eh? No, 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 no. Vienen los comparsistas cantaos en el teatro y en vez de disfrazados vienen arreglados, carajo. Paco, Paco, Paco. ¿Qué pasa? Paco. ¿Qué? Nos ha quitado el disfraz. Sí. Nos ha quitado el contrarto. Claro. Y nos ha quitado la púa. ¿No? A la primera de cambio nos vamos pa' casa, Paco. Nos vamos y pa' casa, pero sonando como una comparsa. ¿Eh? Sí. Vamos, Paco. Vamos, Paco. Vamos, Paco. Esto ya es otra cosa, ya, porque yo no había visto nunca un caletero con el cebarro. ¿Eh? Tranquilo. Venga, vamos. Niño, introducción, no es que no púa. Hasta de Paco me ha quedado un poquito. Vamos a cantar, vamos a decir ya en un paso doble cuatro verdades, ¿no? Venga, vamos. Cuatro verdades de verdad. Cuatro verdades, bien, dice. No escucha este paso doble, papi. Venga, 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 venga. Venga, vamos, Paco. ¡Di, ti! Leí, en el diario leí, no me lo creo. ¡Di, mi niño! Coí el teléfono y llamé, era una oferta de empleo. Una media jornada temporal, una baja por maternidad, pero me parece bueno. Te piden desrequisitos, la carrera terminada, inglés, hablado y escrito. Te piden desrequisitos, cinco años de experiencia, seriedad y buena presencia. Y aunque parezca una broma, todo eso te lo piden pa' currar en el mercado. Pero en cambio, fíjate, pa' político en España. No hace falta ni FP, solo tienes que querer y te hacen una campaña. Pero en cambio, fíjate, pa' político en España. Te piden desrequisitos, si no tengas experiencia, cuatro cuentas en su isla, pa' que te metas la ilusión. Y cortito de conciencia, y que no tengas vergüenza. Utiliza la mentira, como una forma de vida, y ríete de la gente. Pon tu traje de shaqueta, échale un poco de... y acabarás presidente, y acabarás presidente. La crítica desde la óptica de estos jóvenes comparsistas a la clase política. Y qué bonito cantan, ¿eh? Con juventud, con ganas, con fuerza. Ojo, saca el blog de notas, que sigue Paco. Muero con Paco. ¿Te ha gustado o no, Paco y Shea? Sí, me ha gustado. Gracias. Oíra, pa, ahora viene... Ahora viene lo más complicado aquí. ¿Lo qué? Los cuplés. Lleva razón. Con farsas modernas, los cuplés, tocan los pitos en el paso doble y tienen las caritas de desencajar. Y cuando llega el cuplé, parece el tío que saco mi ameliqui. Paco. La verdad es que eso queda horroroso. Claro, porque en los cuplés hay que hacer gracia, no hay que hacer ser gracioso. ¿Eh? Así que vamos a cantar un cuplé sencillo y un estrilillo al tipo, ¿eh? No cargas a nadie en el estrilillo, ¿eh? No. Pará, 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 pará. ¡Pero! Yo con la tecnología, te lo juro, no me aclaro. Ahora se ha puesto de moda una cámara y un palo. Te puedes echar la foto solo con la pandilla. El que agarra al palo sale en la foto como el que agarra una barandilla. Esta Navidad, la parienta me ha pedido una cámara de regalo. Me quedé flipado, porque es que valía 200 pavos. Y le dije, toma la camarita y ahora adivina dónde está el palo. No me gustan las comparsas que quieren ir con las modas. Y no me gustan las modas que han cogido las comparsas. De la mini antología, te lo juro por mi madre. A mí me gustan los tríos, pero no de carnavales. ¡Qué habilidad más grande tiene el chavalito ese! Que aparece en todos lados, en todos lados aparece. Él sale en todas las fotos, en todos lados está metido. Tú te echas una foto solo en la playa y entre la ola aparece el tío. Está por dos lados, en Semana Santa ya estaba el tío. En el palillero llega carnaval. Entro por la carpa y también lo veo. Y no piensen mal que no es Nicolás, es el largo del coro de Luis Rivero. No me gustan las comparsas que quieren ir con las modas. Y no me gustan las modas que han cogido las comparsas. De la mini antología, te lo juro por mi madre. A mí me gustan los tríos, pero no de carnavales. Bueno, Miriam, coreado ya el final del estribillo. De verdad que sí, que es muy agradable encontrarse esto a estas horas. Es la magia de las preliminares del Gran Teatro Falla, de una agrupación de la que no tenemos constancia más allá de la ficha. Bueno, y que sabemos de la trayectoria de ellos, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? Un niño muy talentoso. Muy joven y talentoso. Sencillito, que el estribillo ahí me ha gustado. Me ha gustado, ¿no, pa? Me ha gustado. Ahora viene lo más complicado aquí. ¿Qué? El popurrí. ¡Oh, el popurrí! Con pasas modernas, ocho minutos, batería, tacapón, tacapón, tacapón. ¿Sabe qué te digo? El último popurrí que yo escuché fue el de a fuego, mi hijo. ¿Para que sí? Pues sí, porque la verdad es que es chungo. Está tanto tiempo diciendo cosas sin tener nada que decir. Bueno, Paco, ¿y qué podemos hacer para que sea diferente? Mira, pues, para que sea diferente con no aburrir a la gente, ya estáis haciendo algo diferente. Papá, pero es que ya está todo inventado. Haréis un montón de poetas. ¡Ese es el problema! Hay un montón de poetas, de componentes, pero me entero ya quién escribe, quién sale y no hay nada. Oiga, escucha esta cuarteta que te vamos a aclarar el panorama de las comparsas en el carnaval. A ver. Un, dos, tres. Ahora mismo vamos a contar el panorama de las comparsas en el carnaval. La de Huancar Laragón que este año sale, pero el año pasado salió, por lo visto se mosqueó, por un premio que no se le dio y por cuatro cosillas, así que collo sacó una comparsa y se fue para Sevilla. La de los Carapapas, que el año pasado no salió, y este año tampoco sale. ¿Tú te acuerdas cuando esos chavales sacaban una chiligota con siete tíos? ¿Van vuelto a su vieja etapa? Ahora otra vez son siete y se llaman los siete de los Carapapas. La comparsa de Quiñones, que no la escribe Quiñones, la escribe Bustelo, mira qué guasa. Que Bustelo no calla puerto, calla Quiñones de su comparsa. Y la comparsa del Tino, que aunque la escribe el Tino, el grupo es de Luis Rivero, porque es un bienvenido, escriba el grupo del Tino. Y la comparsa del Quique, del Quique Remolino, que no la escribe el Quique, que la escribe Antonio Rivas, que escribe el toro de Julio Pardo. Y la de Juan Fernández, que salía con Antonio Martín, que este año tampoco sale, y que el año pasado se lleve un segundo. Y la de Nene Schelsa, que salía con Quiñones, que no la escribe Quiñones, la escribe Bustelo. Y la comparsa del Yona, que cualquier año, pega la campanada. El que no lo entienda, porque no quiere. Porque la cosa está clara. ¡Pero no le vayas a perdonar, pero yo no me entiendo de nada, de nada, de nada! ¡Paco! Si es fácil, pichar. ¿Cuántas comparsas hay? ¡63 se han apuntado! ¡63 comparsas se han apuntado! ¡Digo! ¿Y no se ha suicidado nunca un jurado? ¡Pero por qué van a hacer caso! ¡Pero por qué van a hacer caso! Porque de 63 comparsas hay 60, mojonazo, ¿eh? ¡Pasa! ¡Así! ¡Escúchame! Por lo menos, con todos los que hoy se llevarían llenos, habrá compañerismo. ¿Compañerismo? ¡Sí, joe! Mira, papá, hay comparsistas que se creen que compañero es una serie de Antena 3. ¿Qué dices? Que sí, joe, guerra nada más quiere. ¡Guerra nada más! Te voy a decir una cosa, ahí hay una cuarteta, ¿eh? Pues mira, escúchate. A ver. Lo peor de todo esto, que le pasa a la comparsa, que es algo que no se ve, pero te juro que pasa. La envidia y los celos, el tener que ganar. Aquí no existe el compañero, tan solo existe el rival. Si puedo pisar de este piso, lo siento, tengo que subir. En una guerra contigo, el carnaval es así. La palabra compañero, para algunos comparsistas, se les escapa de la mano. Y el que no es de compañero, de ararca y al bombo, en su casa todo el verano. La palabra compañero, no es para los que van de artista, y encima se lo han creído. Y se olvida de su ente, para llevárselo caliente, y cantando con un trío. La palabra compañero, que pronto cambia de casa. Hoy te quiero, no te quiero, vas al cielo o al infierno, según que comparsas salga. Un compañero te acompaña en el camino, me da la mano cuando pierdes, cuando ganas. Un compañero vive las penas contigo, no te dejan en el olvido. Y él llorará contigo, y no será la de artista. Esos son los compañeros. Los demás son comparsitas. Está bien, me ha gustado la partidita. Y si hay dos o tres cositas, me ha gustado. Opa, entonces, estas dos están bien pa' empezar, ¿no? ¿Y a Cádiz cuándo le vamos a cantar? ¡Pico! ¿Qué solo se lleva ya? ¿Se lleva a cantar la Cádiz? ¿O sea, para que se inventaron las comparsas? Para que ustedes lo sepáis. ¿Para qué? Para cantar la Cádiz. ¿Eh? Y a la Realitana también. Y llevamos aquí ya, 20 minutos, y nos vamos a escuchar, ¿eh? Opa, escucha esta cuarteta, piché. Será Cádiz y a la Realitana, ¿no? ¡Que sí, hijo, eh! ¡Venga! El tiempo pasando sentado en tu puerta Tengo un amor encerrado Con cerró y candado y las ventanas abiertas Tengo un quiero y no puedo Porque pasa el tiempo y no nos tocamos Tengo a la luna pendiente Y al resto de la gente Por si nos besamos Si me quieres, aquí estoy Si no das de media vuelta Y no juegues más conmigo Porque cojo y te castigo Y no te abro más la puerta Si me quieres, aquí estoy Sentadito a tu vera Esperando que pase el invierno Y llegue la primavera Yo no busco explicación Porque no puede explicarse Ni preguntes, corazón Que no puedo contestarte Llévate mi corazón Pero no me lo devuelvas Y ten cuidado, por Dios Y ten cuidado, por Dios Ten cuidado y no lo pierdas Está bien, está bien Me ha gustado Está bonita, está bonita ¿Te ha gustado o no, papi? Un poquito de mermelada Pero se ha enrollado el puerto Le ha pegado el puerto Y tú, para el final del popurrí ¿Qué harías? ¿Qué es lo que harías? Por favor, ¿eh? No vayamos a acabar el final del popurrí Con siete tíos por lo alto ¿Eh? La batería De capuz Y por favor Que vaya a acabar el final del popurrí en la viña Que está la viña llena de gente De finales del popurrí Y opa, opa, acúchame, opa, hijo Opaco, entonces Entonces, ¿cómo nos vamos a ir, picha? Sí, como irnos, como se te ve De ir una comparsa sin llanto Vamos a irnos alegres, coño Vamos a irnos con unos tanguillos de canto Adiós, me tengo que marchear Y no es un topicazo Y es que el bachea es el robazo El dueño de la peña y me tengo que nájar Pero antes de partir A mí me gustaría Cantar una letrilla que este viejo me escribió De lo que había que cambiar De esta nuestra la comparsa Pa' que volviera la gracia La alegría y el compás Porque este viejo gruñón Tiene caro lo que hay Para cambiar la comparsa Hay que hacerlo desde Cádiz Y quitarle las envidias Las penas a los eco Y el tema que gana por pobre A los poetas, babetas Los hundaletas y criticones A los que van del Vicky Martín Y no saben ni cantar Lo que se ha creado que falla Una caseta de carnaval Yo quitaba lo con carto Y el pito también lo voy a quitar Echa la alegría, talento, tiempo Y mucha gana de cachucero Que nunca falta un tanguillo Y arrepentó al compañero El pase sea que los premios Con el tiempo llegará Dale sus inaugurados Que solo va a puntuar La creatividad que no te falte Tu valiente y para adelante A la hora de crear Esa alegantera que es el futuro Los carnavales Y ya verás que bonita Y ya verás que bonita La comparsa que te sale Y es por estas cosas Que uno ama este concurso Que bonito Que de repente aparece Un grupo como este Interpretando un repertorio Sencillo, innovador Desde el clasicismo Sin olvidar el catón Bien cantado Sobre todo nos hemos emocionado Porque nos emociona La sorpresa, la juventud La frescura Y la innovación Así que nuestras más sinceras Felicitaciones Y ellos ahí Disfrutando En ese cierre de telonia Y cierre de función Y ahí están Recibiendo el calor del público Y nuestro aplauso Por supuesto también Y nuestra despedida Porque es